ELEGIDA DEL SOL ELEGIDA DEL SOLO 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 DEL SOLO ELEGIDA 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 DEL SOLO ¡Suscríbete! 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 ¡Unete a mis filas! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya no puede! ¡Vienen acá doble! ¡El sol siempre sale! ¡Hasta la durante! ¡Suscríbete! ¡Ah! Elegida del sol Yo te protejo Únete a mis filas Me daba el che de R y le acupo a pegarle Pega bueno, fue bueno El sol siempre sale Mantente a la vanguardia El sol no caerá Elegida del sol Yo te protegeré Tiene que ser Se gano re fácil.